Hola María, buen día. ¿Cómo está? ¿Quién eres? Ay, yo. ¿Cómo está? ¿Bien? Qué bueno, gracias a Dios. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Aquí les mandó su metida Marina. Qué milagro, te amo. Hola Diana, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. ¿Y tú no vas bien? ¿Y Alex? No, no vino. ¿Por qué? Pues no quieres dejar. ¿Se tardó? Sí, me mandaban a engañar. ¿A qué va? Adelante atrás, ¿eh? Sí, me duele. Adelante. 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 Tata. Ando buscando el mecánico. ¿Ocupo el mecánico? ¿Sí? Que hay pues, que paso tata? Que paso? Como esta? Bien mi tu? Bien. Que joven. Como estas? Que? En serio? Pues quiere y no puede. Como ayuda? Para que le ayude? Un tercero que le trompa? Si? Un tercero que le trompa? Un tercero que le trompa? Si?